Siempre voy a estar agradecido con la institución, estuve 10 años allí, todo lo que me formé, la institución que me dio la oportunidad de debutar, así que bueno, siempre va a existir un cariño por ellos, pero la realidad y mi verdad es que quiero tener estos colores que también quiero muchísimo, que es una institución que me ha brindado todo y quiero salir a ganar, muy motivado, si es cierto que vienen de dos golpes fuertes, el de media semana parece que es muy fuerte para ellos, pero van a salir a querer ganar, vamos a querer hacer un buen partido, a reivindicarse con su gente, así que bueno, parece que va a ser un buen partido, sobre todo por la propuesta, ellos necesitan el triunfo para poder reivindicarse, nosotros para seguir por la línea que veníamos y demostrar que lo pasado fue siempre tropezón.